Grupo de Oro Presenta La Dirección de Protección Civil del Estado puso en marcha la alerta sísmica, la cual consta de ocho sensores en la costa de Michoacán. Este proyecto se realizó con una partida federal de 12 millones de pesos. Manuel Ortiz Rosete, director de PC del Estado, indicó que este proyecto tiene ya varios meses y era necesario que la entidad contara con esta alerta debido a que se registran pequeños sismos frecuentemente. Los sensores están conectados a la ciudad de Morelia para tener una respuesta de manera inmediata en caso de una emergencia o desplazar al personal que se encuentra en las delegaciones, explicó Ortiz Rosete. El proyecto seguirá en Morelia, donde se plantea que los hospitales del IMSS e ISTE tengan sensores de alerta sísmica. Es de señalar que con este proyecto Michoacán se pone a la vanguardia en la prevención de sismos, al igual que el Distrito Federal y el Estado de México. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Leovigildo González, Agencia Cuadratín.